Presentando a la gente que me acompaña el día de hoy, vuelve. Dicen que es de la familia Clige. Está junto a nosotros, presidente de la ANEF, amigo de la casa también, José Pérez. ¿Cómo estás, José? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a nuestra Confederación Sindical y un privilegio estar nuevamente aquí como invitado para dialogar y conversar. ¿Alguna huelguita por estos días? Sí, hemos tenido siete. ¿Siete en este momento? No, tuvimos siete, pero asumimos el acompañamiento y lo que nos corresponde como ANEF es también poner la alerta de dónde están aquellos incumplimientos que son parte también de los procesos de diálogo social que hoy día relevamos desde el sector público y también todos los que dependemos de un salario. Hoy día también quiero saludar a mis trabajadores y trabajadoras, compañeros y compañeras de trabajo de la Comisión de Mercado Financiero, de Servicio de Impuestos Internos, que estamos disponibles a acompañar, disponer también los esfuerzos necesarios sindicales para que no aparezcan en el escarnio público porque se tiende a confundir cuando hay situaciones de cuello y corbata que no se declaran públicamente y que tiene que ver hoy día afortunadamente con una ley de delito económico que está vigente en agosto de este año y eso es bueno porque pone el foco en donde efectivamente son los que tienen más concentración de riqueza, más dinero y son más susceptibles también de pensar que el Estado es ineficiente. Nosotros relevamos el rol importante estratégico de esa función pública y también de quienes abrazamos esta vocación, que son muchos y muchas en el Servicio de Impuestos Internos y en la Comisión de Mercado Financiero, Servicio Estratégico para el País, desde el punto de vista también de las garantías de los derechos sociales. Ahí está José Pérez junto a nosotros y párenme todo, párenme todo. Póngame. Sácame hasta la música. No, no. Bueno, déjame todo en silencio porque lo que vamos a ver a continuación es extraordinario. El chat va a explotar, muchachos. Esto es una verdadera maravilla y ojo, chicos arriba, ojo, que estamos formando un... Epa, usted... Ah, no lo voy a decir yo, pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Yo lo presenté la semana pasada como Michael J. Fox de la Fundación Nuevamente. Es el Martin McFly de Sin Filtro. Vean esto, por favor. Señoras y señores, está junto a nosotros, Carlos Alberto Andrew. Buenas noches, Carlos Alberto, ¿cómo estás? No. Estábamos, ¿no? Estábamos, ¿no? Una maravilla, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, bueno, como muchas personas escribieron de que efectivamente había algún parecido. ¿Llegó en Skate o no? ¿En qué? Llegué en el DeLorean, está afuera. DeLorean. No, pero la verdad es que... Sin Filtro me pagó un Uber. Así que... Porque el DeLorean está en mal tensión. Ah, pero no, la verdad es que gracias al cariño de las personas que, en cierta forma, escribieron y acá en Sin Filtro también lo notaron. La verdad es que, como no, iba a ser una conmemoración a Michael Fox, ya un actor bien querido. También, bueno, fuera a agradecer a la gente y también, en cierta forma, bueno, felicitar a los argentinos por la elección de ayer. También que nos sirva de elección a nosotros en Chile porque resulta que cuando se une Bullrich, se une Macri para la campaña, para, en cierta forma, todos juntos ir contra el peronismo acompañando a Milley. La verdad es que eso no lo vimos en Chile. Cuando fueron a la elección acá en Chile, vimos que el candidato que perdió le pidió casi que credenciales democráticas al otro candidato. Y eso, la verdad es que creo que tenemos que aprenderlo. Cuando la derecha se une, gana. No me gustaría dejar de mencionar que hoy se cumplen 83 días en que los alumnos de Atacama están sin clases, ya que los profesores siguen en paro. Aquellos seres moralmente superiores y adelantados a la época que hoy no gobiernan, resulta que esta era su bandera campaña. Esto era lo que para ellos eran buenos. Ellos partieron en la movilización estudiantil y la verdad es que lo que hemos visto es que no eran muy buenos en lo que se refería a educación. Ellos llegaron al gobierno con donación al CAE, prometiendo también pagar la deuda pública de los profesores. Y la verdad es que nos mintieron. Tal como nos han mentido gobernando, han mentido con el caso de las fundaciones cuando nos decían que caiga quien caiga. Mintieron también muchas veces el mamarracho. Ayer Pancho contaba cómo se ha mentido también en la franja. También cómo Pancho Vial, ahora lo que hemos visto, que Pancho Vial es un personaje que ha usado casi todos los cargos políticos, pero nunca se ha presentado una elección. Y que también decía Pancho Vial que si toda la gente más humilde salía a votar por el rechazo la vez pasada, ganaban lejos. Y la verdad es que fue de todo lo contrario que en Chile la gran mayoría de las personas votó a favor. También diciéndonos que es la constitución de los cuatro generales y la verdad es que como mienten. Entonces la verdad es que solo quiero decirle a la gente, a aquellas personas que no han mentido descaradamente, a aquellos que llamaron a quemar, a quemarlo todo, a refundar carayneros, a quemar Chile, que recibieron a la primera línea en el exconreso nacional, a aquellos que indultaron delincuentes y a aquellos que tienen a los chilenos hoy en día temerosos por toda la delincuencia que hemos visto. Y la verdad es que aquellos que han destruido la educación pública, ellos son los que van en contra. Para que sepamos exactamente en qué mando estamos. Ahí está, Carlos Alberto, Andrews, oiga, Carlos Alberto, usted que viene del futuro, ¿qué va a pasar del 17? Gánala a favor. Gánala a favor. Sí, ahí está. Gánala a favor, dice Carlos Alberto, sigo presentando a la pandilla que me acompaña el día de hoy. El chat le va a tirar flores, bombones, dulces, besos, de todo. Viene recién llegando, estaba un poquito atrasada en un taco. Es amiga de la casa, es la Angelina Jolie de la política. Ex-PPD, la llaman de amarillos, la llaman de demócratas, la llaman de bópolis. Junto a nosotros, Paz Suárez, ¿cómo estás, Pazita? Muy bien, Gonzalo, aquí, contenta, pero llegando atrasada. Oiga, que arito, está como bronceita, arito tropical. ¿De dónde viene? No, no, anduve viajando todo el rato, toda la semana pasada y este fin de semana me tocó mucho trabajo, por lo tanto, estoy más... Pero como viajando por las playas, parece, ¿no? Es que, por trabajo, mucho trabajo tengo una empresa independiente, así que estoy full y por eso no los acompañé la semana pasada. Y estoy bien sorprendida con todo, fíjate que estoy sorprendida con el término de Irina Caramanos, con el presidente. Ah, ¿sí? Sí, eso me dio como... no, me dio como pena, me dio como pena. O sea, bien por la Irina, que salió de ahí, no sé. Así que hay que ser sorora, digo yo, ¿no? Hay que ser sorora, por sororidad, bien Irina, me parece. Pero bien contenta y aquí vengo preparada para la discusión política que vamos a dar en estos paneles, ¿no? Ahí está, Paz Suárez, junto a nosotros, amigo de la casa, fue el constituyente más joven en el proceso 1.0. Pero abogado Udi, mucha juventud hoy día, ¿para qué decir? Ya está junto a nosotros el abogado Eduardo Cretón. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gonzalo. Lo primero, enviarle un gran abrazo a nuestro hermano argentino. Tremendo triunfo de Javier Milei, pero sobre todo tremendo rechazo al modelo empobrecedor del kirchnerismo y el socialismo. Darles las gracias también a Sin Filtro por darnos la oportunidad de estar nuevamente acá, porque escucha que es importante debatir. Sobre todo hoy día, cuando están circulando una serie de mentiras, la gente está muy confundida, así que hay que votar a favor, en contra, es importante debatir. Y lamentablemente hay algunos que le hacen el kit al debate. Y acá le quiero hablar al senador de nuestra región de la Araucanía, Jaime Quintana. Sí, el mismo de las retroescavadoras. El mismo que amenazó con un estallido social hace un par de semanas. Y que el viernes decía que si ganaban en contra, sí iban a venir reformas constitucionales a través del Congreso. O sea, si ganan en contra, el show sigue. Senador Quintana, llevo tres semanas invitándolo a debatir. Todavía no tengo ninguna respuesta. Lo invito a que venga a debatir acá, al panel de Sin Filtro. Lo estamos esperando para que nos cuente cuáles serían sus famosas reformas constitucionales. ¿Serán acaso parecidas a lo que proponía el texto de Elisa Loncón, Daniel Extingo, la tía Pikachu? Lo esperamos, senador Quintana, acá en Sin Filtro. Ahí está, senador Quintana también. Lo hemos llamado, ¿cuántos días pasita al senador? ¿No es cierto? Mil veces. Ya, hay que hablar con el senador Quintana para que venga lo antes posible presidente del PPD. Le tenemos aquí el puesto guardado para usted. Sigo presentando el último que me acompaña el día de hoy. Tremendo amigo de la casa a propósito de senadores. Es el único nadador de aguas gélidas del Congreso. Independiente, amigo de Sin Filtro. Junto a nosotros el senador Karim Bianchi. Karim, buenas noches, bienvenido. Un gusto tenerlo acá. Gracias, Gonzalo. Saludar a toda la gente que está sintonizando Sin Filtro. Volviendo a esta temporada que se reabra. Así que muy contento de poder compartir. En un momento que yo sé que es especial para el país. Estamos en medio de una discusión presupuestaria que en el Senado por lo menos la iniciamos mañana. Así que tenemos varias cosas importantes que ver. Y no es que quiera interferir en la pauta, pero también valorar que se están viendo un tema que quizás no caliente mucho a nadie. Yo creo que hay tres posturas. Acá se han dividido en dos. En el favor, en el contra. Pero yo creo que la mayoría está en una postura de que importa una hectárea de callán para lo que está pasando en este país. Y yo por lo menos estoy en esa misma postura de que esto importa bien poco. Lo que pasa es que, de hecho voy a ser muy sincero, justo me están dando instrucción porque nos vamos a conectar con Argentina. Pónganme la huyncha abajo, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Es que es verdad. Si tú preguntas, hay una posición acá de desánimo, de que aquí las cosas se hicieron a la fuerza. Y yo he mantenido una postura que primero yo creo que se buscó salvar el pellejo del presidente Piñera a través de un acuerdo transversal de los partidos políticos, en el cual incluso se sentó ahora el presidente Boric, esa vez diputado Boric, para salvar el pellejo de una situación que no era constitucional. Yo lo entendía así. Sí. Luego, acá mismo en este programa se me dijo por Magdalena, que estaba mal yo llamando a votar el anulo en lo que era la elección de los constituyentes porque sentía que el proceso estaba mal parido. Y es porque yo lo vi desde adentro y vi como primero se elegían los expertos. Que de expertos pueden tener muchos, quizás muchos más conocimientos que yo, pero que respondían a una especie de títeres, ¿no es cierto?, para hacer lo que los partidos le estaban convocando y donde la derecha, que fue cobarde, se puso de rodillas ante el presidente Boric para decir vamos en ese camino. Y ahí ganó el quien vive republicano y luego por fuera, ¿no es cierto?, estableció la mayoría en el consejo constituyente, pero que sin duda no responde esto a nada. O sea, yo creo que nadie piensa que un papelito va a cambiar el tema que es de fondo, que son las pensiones, que es la salud, que es la educación, que es el tema de vivienda. Por eso que yo por lo menos mantengo un poco esa postura y quizás más que la favor y el contra, yo estoy en contra de ambos proyectos. Yo creo que hay que hacer un proyecto que algún día al país, ¿no es cierto?, yo creo que no es hoy día el momento, pero yo creo que la gente en el momento dirá, mire, tenemos que avanzar hacia los cambios que Chile necesita y que sin duda yo creo que no están en ninguno de los dos textos. Por eso que digo, esto vale una hectárea de callampa. Gonzalo, disculpame, pero fíjate que esa es la opinión de un senador, ¿no me equivoco?, senador de la República. Él dice, esto no soluciona los problemas, pensiones, salud, educación. Bueno, ¿quién tiene que solucionar los problemas? Ustedes, y no lo han hecho. Ese es el problema en Chile, que tenemos un sistema político donde a los senadores parece que los problemas a los chilenos les importan una callampa. Por lo tanto, yo creo que la mejor forma para efectivamente solucionar los problemas es hacer una reforma al sistema político para que no haya esta fragmentación, no existan estos caudillos y de una vez por todas tengamos políticos que se preocupen realmente de los problemas de las personas. Pero esta constitución, la que se está proponiendo, donde lamentablemente los republicanos con Chile vamos pasaron máquinas, pasaron máquinas, no va a solucionar los problemas. No me desordenen, por favor, no me desordenen. A ver, va a responder, responde el senador. Lamentablemente estamos en una encrucijada donde tenemos que quedarnos con una constitución que a mi modo de ver no es la mejor o otra que es aún peor. Y yo hoy día prefiero quedarme con la que no está tan buena, pero que al menos la podemos manejar, podemos trabajar sobre ella. Mira, ya nos vamos a meter en el proceso constituyente, en el texto. Karim, ¿tú querías replicar algo? Yo creo que, y lo reitero, y le encuentro toda la razón al ex constituyente Gritón, que acá nosotros tenemos la responsabilidad. Lo que pasa es que en el Congreso está lleno de hermosillas que influencian en la decisión pública de la cual tomamos. Evidentemente no se ha dado respuesta, pero eso, yo voy a hablar por un tema personal, pero mayoritariamente acá no se ha dado respuesta y eso, evidentemente, le da la razón. La cuña está buena. Karim, Karim, la cuña está buena. Y diréste una muy buena relación que pasó muy peorita y quiero preguntarte a qué te refieres. Dijiste, lamentablemente el Congreso está lleno de hermosillas. Estamos hablando de los abogados hermosillas que hoy día está siendo investigados por un delito, el delito de cohecho. Cohecho, por pasarle plata supuestamente a la Comisión Público, Servicio Expuesto Externo a la Comisión del Mercado Financiero. Si tú me dices que en el Congreso está lleno de hermosillas, tú tienes la obligación pública de denunciar. ¿Lo hiciste? Por suerte que en cada intervención que lo he hecho... Karim, ¿lo hiciste o no lo hiciste? ¿O es una cuña nomás? No, se ha denunciado. No, no, tú, Karim. No, yo y tengo denuncia en Fiscalía respecto a cosas que se han dado. A cohechos, ¿a qué parlamentario? ¿A qué parlamentario hay acusados? No, a situaciones que se han dado, a cómo se votan las cosas. Acá está lleno de amigos. Es cuña, entonces. Acá está lleno de amigos, como elegimos Fiscal Nacional, por ejemplo. No, Karim, está bien, pero es cuña. ¿Ah? Es cuña. No, 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 no es cuña, solamente Pancho. ¿Cuál es la gría, entonces? Pancho, yo he denunciado cosas que han ocurrido con Chaluría como a Fiscalía respecto de cosas que van ocurriendo y que la vamos viendo. De hecho, este mismo hecho que hoy día da de Hermosilla, hemos puesto lo antecedente. ¿Cuál es? Hemos puesto lo antecedente. De este, del caso Convenio, el Instituto Convenio, hemos colocado las denuncias para que se logre investigar. Tanto siendo diputado, también iniciamos comisiones de investigadoras. Ahora el tema es que... Eso es distinto. ...cómo comprobar los hechos. Esa es la facultad fiscalizadora que habrá ido. Me toca vivirlo. A mí me encantaría, y por eso yo creo que fracasan las cosas. Más allá de buscar, si yo denuncio o no denuncio y se responde, uno ve cómo se dan las cosas. Y uno ve a veces cómo se tuerce la voluntad, la voluntad política. La Hermosilla, efectivamente, es un chanca. Muchachos, ya nos vamos a meter porque lo tengo en pauta, el Hermosilla y Gay, pero... Primero...